Música Mira mami, te lo perdiste, oíste Porque la completa es jugo Justo, el teléfono Un momentico, un momentico Lo que había era una... Justo, necesito llamar al 911, por favor Sí, Chano, sí, ya son las 9 y 11 Y ya ahorita empieza el noticiero ese ya No, 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 que necesito marcar al 911 Que tengo que llevar por teléfono Que hay un carro cogiendo candela ¿Qué carro? ¿Qué carro? Un SUV azulito Ah, no, yo tengo un transportation carmelita ¿Y a mí qué me importa su transportation? Dame el teléfono para llamar al 911 Fíjese lo que le voy a decir, Chano Usted será mi jefe y todo eso Pero este teléfono es para los security dentro del lugar Y el único security que hay aquí soy yo Así que voy a marcar yo A ver, dime ¿Ya? ¿Te marco? Lo que te dije, 911 911 Falta ¿Qué más? ¿Falta qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Faltan unas pilas de números No, 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 no 911, llame, que eso es emergencia Chano El 911 es el número ese del área ese local Falta una pila de números para atrás No, no, no falta nada Marque 911 y cállese la boca No vas a comunicar, Chano No vas a comunicar ¿Qué cabezón tú eres, chico? Tú marcas 786 Vaya, márcame 786 A mí A ver si yo te voy a salir, dale Marque Dame el teléfono Oye, oye, oye ¿No vas a comunicar? Qué cabezón tú Sí, ahora vas a tener tono Dime que tiene tono Dímelo Dímelo Sí, por favor, aquí Canal 41 Tenemos un carro que está cogiendo candela Sí, aquí, aquí Por favor, pronto El parqueo de adelante El parqueo de adelante Chano Chano ¿Qué? La lista de los invitados Mira como estoy, ¿eh? Como en los tiempos de Roma con la capa atrás Apunta rápido, estoy apurado ¿Y apunta de qué? Tengo a Yara Rey, Carlos Mejía, el fashion guru ¡Ya, apunta! ¡Oye! Que no me dio tiempo a apuntarlo, viejo Bueno, no importa Yo conozco al artista de los pies a la cabeza ¿En qué? Hola Voy para el estudio ¿Algún problema? Ninguno Ninguno Si yo conozco Yo conozco al artista De los pies a la cabeza Adelante Gracias ¿Cómo no? Ven acá Así me cuadras Tengo Perico ¿Te cuadras? No, chicos Gracias A mí las aves me dan coriza ¿Sabes? Lo tengo aquí ¡Cuidado que me vas a matar! Aquí ¡Al Perico! Voy para dentro, mulato La verdad que tratar con artista es otra cosa, ¿entiendes? Enseguida te brindan una besita ¡Oye! No tiene... ¡Ay! Se me olvidó preguntarle si tiene alguna cotorrita ¡Vamos! Sí ¿A dónde tú vas? ¿Al estudio? ¿Al estudio? Pero ahí adentro, nene, pueden pasar los artistas nada más ¿Y tú eres artista? ¿Tú eres artista? ¿Con el tamaño ese tú eres artista? Yo trabajo con los muñequitos ¡Ah! Ya, tú eres un dibujo animado eso Ya, mira que bien Óyeme Yo siempre he querido ver unos muñequitos Dale, pasa, pasa Mira que bien se ven, se ven reales Debe ser porque es 3D Es eso Buenas noches ¿Usted es artista? ¿Cómo se llama? Carlos Mejía, el Fashion Guru, voy a ver el programa TN3 ¿Con ese tipo tú eres artista? ¿Con qué tipo? ¿De qué parte de Santiago tú eres? ¿De qué Santiago? ¿De Santiago de Cuba? No, Dominicano, otra isla ¿Con el hablaíto ese? No, Dominicano ¿Es igual? Es la misma cosa No, 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 otra isla ¿Tú crees? Totalmente República Dominicana ¿No lo conoces? Buenas noches Hola Hola ¿Puedo pasar de Cuba? ¿Usted es artista? Pero claro que sí Yo soy artista y estoy invitada al show ¿Y cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Yara Rey ¿Ustedes son parejas? No, pero... ¿Están casados? No No ¿No? No, no Bueno, está bien, ok Pero lo conocemos porque somos artistas No, una pregunta además que estoy haciendo No, no No Ah, bueno, a ver Son artistas ustedes, ¿no? Sí ¿Yara y qué? Carlos Mejía Ay, Dios mío Caballeros, si se van a hacer pasar por artistas Pónganse nombre de artistas Mira, por ejemplo Nombre de artista Bruce Willi ¿Entiendes? Nombre de artista Bruce Lee Nombre de artista Fernando Hidalgo Nombre de artista Eduardo Antonio ¿Y el señor cuál es? Ey Ey Buenas Yara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tocayo? Sí, sí, pasen al estudio, yo entiendo ya lo que está pasando? Óyeme, si pasan es tu responsabilidad Esta gente se están pasando por artistas No se están pasando por artistas Son artistas Ella es Yara Rey Y él es el Fashion Group Señor Ah, la cosa más grande Joder, rasante Qué pena ¿Qué vergüenza de qué, chicos? Tiene que ponerse nombre verdadero Nombre de artista A ver, a ver el nombre ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo yo me llamo? Sí ¿Cómo yo me llamo? Carlos, Carlos Ya está Fernando Haciéndose pasar por Carlitos Por favor Por favor Te lo pido de favor Ese es mi nombre Te estoy diciendo Voy a pasar Y además justo No es nombre de security No No, déjeme pasar Entonces tengo que cambiarme el nombre yo Claro que sí Tiene que decir Ya, al fin, señores Ya se resolvió el problema Ya apagaron el carro Ya, copado Ay, que se estaba quemando Qué carro, qué carro Los bomberos Señor, lo que le dijo a usted El SUV azul que estaba quemándose en el parqueo Se estaba quemando, sí Ah Yo salí pensando que eres mí Pero no, no, no No, no, yo tengo un transporte hecho en Carmelita Ah, entonces, ¿para qué se... La que sí tiene un SUV azulito es mi hermana Que a quién se me lo presta para venir a trabajar No, 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 no